Vamos a algo constructivo y positivo. Muy alegre, mejor. Señor Boris Gordienco de el Hotel Punta Leona. Oiga, me decía, ¿así va a comenzar la campaña? Como dicen los carajillos, ¡qué pereza! Mejor póngase el casco de una vez, no sabe por dónde viene el golpe. El señor Gordienco es de el Hotel Punta Leona y se ha sumado, y como tantos otros empresarios, o como un grupo realmente de empresarios que destacamos mucho a lo que es la campaña en Carrara para tener un camino universal. ¿Cuál es la motivación que tienen en Punta Leona para sumarse a la campaña, don Boris? Primero, don Ignacio, muchas gracias por invitarnos a estar aquí con ustedes compartiendo. Muy contentos de ser parte de esto, al estar nosotros tan cerca de Carrara, pues nos gusta que podamos tener más opciones para los costarricenses que nos vienen a visitar en la zona. Llevamos 35 años en Garavito y el Hotel y Club Punta Leona a través de la Asociación Sentido Verde. Tenemos un amplio programa de responsabilidad social, empresarial y responsabilidad ambiental. Entonces, pues, nos da mucho gusto poder apoyar a que ese sea el primer parque nacional que en verdad va a ser para todos los nacionales. Ustedes están a 15, 20 kilómetros de Carrara. Estamos muy cerca, estamos aproximadamente a unos 10 kilómetros. Es muy importante para nosotros el parque de Carrara porque es un pulmón en la zona para toda la naturaleza que nos envuelve, pero más que todo para el proyecto que tenemos de Alapa Roja. En la zona del Pacífico ha venido creciendo mucho la presencia de Alapa Roja. La Ara Macao. Exactamente, sí, señor. Y, pues, ahora ya se ven que se están juntando con la de Manuel Antonio y se está haciendo este puente que es tan importante y Carrara, pues, es un destino muy importante para este fin. ¿Cuál sería el mensaje, señor Gordienco, de parte de ustedes de Punta Leona a los empresarios para que, para motivarlos a que participen en la campaña? Por favor, que nos apoyen. Esto es algo que lo creemos de corazón, no tanto de negocio. Los que somos turistas de buena cepa creemos en que el turismo es algo que queremos compartir la naturaleza con la gente que nos viene a ver de afuera. Y, pues, qué mejor que poderlo hacer todo inclusivo, todo incluido. Esa es una manera de tener un verdadero turismo sostenible en el que es para todo mundo. Con los turistas que los visitan en Punta Leona, ¿han sentido esa necesidad, digamos, en el caso de personas con discapacidad o de personas ya mayores, de contar con un sendero universal? Sí, señor. Todos tenemos algún familiar con una discapacidad o ya algún familiar ya muy mayor y nos hemos dado nosotros a la labor de llegar a tener un mínimo de un 10% de las habitaciones disponibles para discapacitados. Estamos comenzando a habilitarlas y hacer los baños como se debe y todo como se debe por lo mismo, para que podamos tener a todo mundo. Y, perdóneme que esa es la donación. Sí, señor. Se lo leo. ¿Cómo no? Por favor. Más bien, si quiere, para que lo se pueda ver acá, lo voy a poner aquí. Usted joven, tiene buena vista. Sí, señor. ¿Puede leer? Claro que sí. Muy bien. El Hotel y Club Punta Leona, a través de la Asociación Sentido Verde y, en consecuencia, con su programa de responsabilidad social empresarial, se complace en colaborar con la compañía Un Parque para Todos, la cual pretende que el Parque Nacional Carara sea recorrido por medio de un sendero universal. Con este propósito, hacemos un donativo por un monto de dos millones y medio colones. Entonces, creemos en un turismo donde se puede viajar con un impacto positivo, dar un paseo a un área natural espectacular que se apoya a la protección del ambiente, construir el mejoramiento y bienestar de la comunidad y disfrutar de un alojamiento ambiental amigable. Muchas gracias. A ustedes las gracias por esta campaña. Y ojalá el ejemplo de Punta Leona sea seguido por otros empresarios, sobre todo empresarios turísticos de la zona. Gracias, don Boris. Muchísimas gracias. Buenas noches.